Buenas noches, y sin duda que es lo que todo entrenador pretende, que los delanteros marquen, que no nos marquen goles. Sabíamos que era una llave no fácil el hecho de viajar a República Dominicana, enfrentarse a un rival donde hoy todos los clasificados han hecho mérito para ello, entonces haber traído un resultado positivo de allá, sin duda que a nosotros nos daba la posibilidad de manejar algunas situaciones. Y hoy, en el partido de hoy, más allá del clima, de la lluvia, y que por ahí el campo terminó no estando de la mejor manera, fue colaborando a que con el transcurso de los minutos pudiésemos administrar el balón, las situaciones, y pudimos marcar también que eso siempre es importante para nosotros. No sé si en peligro, sí obviamente, íbamos a ver que jugábamos contra un equipo que estaba necesitado de un triunfo para poder igualar la serie en estos últimos 90 minutos. De contra, sabíamos que nos iban a jugar y por ahí salieron en algunas de esas situaciones, como decía el tema del clima y del campo de juego, era propenso a eso, entonces ellos estaban bien replegados, y a la hora de tener que buscar el contragolpe, por ahí se generaron esas situaciones, pero bueno, después en el trámite y en el desarrollo del partido pudimos administrar el balón, pudimos haber tenido alguna que otra situación más que haber marcado, pero bueno, se dio así, la verdad que muy contento con el resultado global y con el general también, obviamente. Bueno, sin duda que apuntamos a los dos frentes, poder sostenerlos, sin duda, ¿no? Iremos administrando las cargas de los jugadores, iremos administrando las competencias, las obligaciones, como dijo, que no había posibilidades de tener mucho tiempo para preparar un montón de situaciones, sobre todo en el tema del torneo local, ya el fin de semana tenemos compromiso de nuevo, y así sucesivamente, bueno, estamos con este calendario apretado, analizaremos cada rival que vamos teniendo en su momento, y bueno, hoy nos ocupa tener que hacer lo de la liga, ya cuando después volvamos a tener competencia de CONCACAF, lo haremos, pero bueno, principalmente atender cada urgencia, que es lo que estamos haciendo, y en eso también ver cómo llega cada muchacho para este compromiso. No, los partidos hay que disputarlos, hay que ganarlos. Yo no sé quién o de dónde se saca la idea de que un equipo es competitivo, no. Cada fase y cada llave irá denotando cada vez más compromiso y más atención. Hoy manejamos la situación de la mejor manera, tanto allá en República Dominicana como aquí, y eso trae aparejado el compromiso y que hay que sacar adelante los partidos. Lo hicimos como correspondía, y ahora nos atenderá a ver la situación del próximo rival, pero yo no creo que haya equipos con mayor o menor jerarquía. Hay equipos, hay partidos que hay que disputarlos y hay que saber cómo hacerlo, y hoy Motavo lo hizo de la mejor manera. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Profe, con lo que escucho de la pregunta anterior, ¿está conforme? ¿Está feliz con lo que hizo Motavo esta noche en el Nacional? ¿O cree que se debe mejorar mucho más en cuanto al rendimiento de sus jugadores? Saludos. Estamos contentos, estamos bien. Sabíamos que teníamos que afrontar un partido difícil, porque el rival sin duda que pretendía pasar a la otra instancia, lo hicimos nosotros, que tenemos que mejorar sin duda, siempre hay cosas para seguir trabajando, corrigiendo, mejorando, pero eso siempre en base a obtener resultados positivos es mucho más fácil y más llevadero, como siempre digo. Entonces, el hecho ya de estar en la otra llave es un aliciente y es otro desafío que vamos a tener por delante, así que estamos más que contentos, satisfechos de haber podido llegar a esta instancia y ahora a redoblar los esfuerzos.